Hola gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal MJ Helping. En el día de hoy os quiero mostrar un super mega Funko Pop. Mirad, es un Funko Pop gigante. Y es nada más ni nada menos que el Mandalorian. Es el Funko Pop número 380, ¿vale? Y no lo perdáis, mirad que super tamaño tiene. 33 centímetros de caja, ¿vale? Con respecto a los Funko Pop normal, mirad lo que es eso. Este mide 16 centímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que mide este Funko Pop. Nos viene así, bueno, vamos a sacarle este plástico porque la verdad, mirad, mirad qué bonito. Cómo brilla esa mega armadura. Nada más ni nada menos que Mando y Baby Yoda. Mirad. Disney. No me digáis que no es un precioso regalo para los amantes de Star Wars. O lo mejor, los amantes del Mandalorian. Vamos a abrirlo. Vale. Mirad qué belleza. Si no viste las dos temporadas del Mandalorian, os lo recomiendo, ¿vale? Porque si no soy fan de Star Wars, este pequeñín os hará serlo. Porque es una dulzura. Mirad qué bonito. Mirad la armadura. Mirad los detalles. Está super conseguido. Otra cosa. Ya sabéis el nivel que tiene Star Wars. En sus películas, ¿vale? Y os digo que la serie esta es muy fiel a la original. El nivel que tiene la serie está genial, ¿vale? Es muy fiel a la saga de Star Wars. Así que os lo recomiendo. Que no os perdáis de ver a Baby Yoda, a Grogu. En la serie de Star Wars. En la serie de Mandalorian. En la serie de Mandalorian. Mirad qué bonita. Como os digo, yo no era fan de Star Wars. Las vi porque las vi con Johnny. Pero cuando vi la serie de El Mandalorian, la verdad que... Me gustó muchísimo. Está muy bien. No tiene desperdicio. ¿Vale? Y ya os digo que este pequeñín os robará el corazón. Ya os lo digo. Qué bonito Funko Pop. Mirad ese casco. Qué brillo. La verdad que da pena hasta tocarlo. Porque esto seguro se mancha con nada. Mirad la armadura. Ahí. Baby Yoda. Mirad qué realismo la capa de mando. La verdad que está súper, súper bien. Mirad el cromado que tiene. Qué bonito regalo para estas fiestas que podéis hacer. Mide 26 centímetros. ¿Vale? Mirad también viene con esta lámina detrás de la caja. ¿Vale? Mirad. Podéis hacer unas fotos preciosas. ¿Vale? Pues nada más. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Dadle un buen like, por favor. Suscribiros a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.